Bueno, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo episodio en el canal de Los Locos de Wall Street. Un episodio, tengo que decir, que he esperado, que he trabajado y que por fin lo hemos conseguido por todas las partes que teníamos muchas ganas de poder hablar hoy con una persona muy importante. Voy a saludar en primer lugar, si os parece, a Che Cabello. ¿Cómo estás, Che? De Los Locos de Wall Street. Hola, muy buenas, Luis Feli. Encantado de estar con Juan María y con Joel. Y un gran amigo del canal y también habitual de Sanedrines y otros episodios, Joel Grau. ¿Cómo estás, Joel? Encantado de estar aquí con vosotros. Sí, un placer. Muchas gracias, Juan María, por tu tiempo. Y aunque ya te han mencionado, el gran invitado del día de hoy, que es un placerazo y desde luego un privilegio poder contar con él en el día de hoy y en este canal de Los Locos de Wall Street. Bueno, pues, Juan María Nin. Don Juan María, un placer. Muchísimas gracias por sacarnos un hueco en tu apretadísima agenda y poder departir con nosotros sobre asuntos de actualidad y, bueno, un poco sobre la visión que tenemos entre todos un poco de la economía. Muchas gracias, Juan María. Claro que sí. Muchísimas gracias a vosotros. Para, para. Y enhorabuena y enhorabuena por esta iniciativa, ¿no? Que es el canal Los Locos de Wall Street. Nada como la multiplicidad de canales, de información, de opiniones. Es algo muy necesario y muy refrescante. Muchas gracias. Desde luego que sí. Para quienes no le conozcan, que serán muy pocos, por no decir ninguno, don Juan María es uno de los grandes empresarios que hemos tenido en España y que tenemos en España. Ha sido consejero delegado y exvicepresidente en la Caixa, consejero delegado a Banco Sabadell, director general en Santander, ha pertenecido al Consejo de Administración con Repsol y Gas Natural. Actualmente, y debido a su bagaje, pues, entre otras cosas, es vicepresidente del Círculo de Empresarios y preside empresas muy importantes en España actualmente, como pueda ser ITP o Morabank. Un currículum que sí nos extendemos, podríamos casi ocupar todo el programa en ir enumerando cada una de sus virtudes y de su bagaje y experiencia profesional, pero que yo creo que nos quedamos aquí, ¿verdad, Juan María? suficiente para, bueno, pues, justificar una entrevista en la que, ya que tengo el privilegio de poder arrancarla y presentarla, casi empezaría con una pregunta un poco general, si quieres, de cómo ves actualmente el panorama económico en España. Tenemos un gobierno, por un lado, que nos está diciendo que todo va muy bien, su expresión es vamos como una moto, pero, sin embargo, vemos muchos indicadores que nos sitúan a la cola de nuestros iguales o nuestros socios europeos en muchas de las datos macro. Todo esto, finalmente, termina influyendo en muchas ocasiones al sector negocios en el que tú te mueves y llevas moviéndote durante muchísimos años. ¿Cómo crees que tenemos la situación? ¿Es tan eufórica económicamente como la pinta el gobierno? ¿Crees que estamos todavía con retos importantes que asumir? Buena manera de empezar, ¿no?, directamente, directamente a la grana. Decirte que sí, que además agradezco la presentación en mis actividades. Lo que hay es un lugar muy importante y no retórico. Joel, que está participando, lo sabe, para mi familia y mis amigos, pero también siempre he cuidado mucho, Che, ya que estás con nosotros, la vertiente académica. Yo me ocupé en la salida de la crisis, lo que es un modelo que adquiro mucho, anglosajón también o americano, de escribir un libro sobre la crisis por un crecimiento racional que voy a vincular con la situación en la que estamos. Y luego, cuando escribo artículos, pues esa vertiente, en mi caso, no académica estricto sensual, pero sí la medida en que se pueda, de divulgación académica. Y, por lo tanto, el propósito de dar nivel intelectual a la discusión, pues es algo que siempre ha estado presente. Eso nos aleja de los gritos, de la propaganda y de las afirmaciones maximalistas. Luis, estamos en un momento óptimo, este es el mejor país del mundo. Hoy tienes noticias en la prensa diciendo que en términos de renta per cápita volvemos a descender, me parece que son cuatro puestos en el ranking, que ya países de Estonia, Lituania y no sé qué otro país están por encima nuestro. Bueno, ese ruido acordecedor y es normal, o sea, en etapas electorales, no conduce más que al fracaso colectivo, a malos resultados. El debate con argumentos, mucho el debate con números es interesante y las aproximaciones flexibles en cuestión de énfasis a las situaciones, lo que permite construir futuro. Concretamente, y después de tu introducción, con el ruego de que me cortéis por el entusiasmo que doy yo a este tipo de intervenciones y por lo tanto agradeciendo el corte, yo tengo que decirte que la situación en la que estamos es una situación, como siempre, vinculada a un contexto económico más amplio, uno, Estados Unidos y por lo tanto todo lo que significa económicamente para el mundo y concretamente para ellos mismos y sus áreas de influencia, pero también para Europa y dos Europa. Y ese es el contexto que hay que leer bien. Es un contexto que es el resultado de decisiones que se toman, que yo viví muy directa y personalmente y me considero un afortunado, un privilegiado por ello en el año 2008, en el contexto de la gran crisis de 2008, luego podemos profundizar en esto si queréis, que llegan a España más tarde, en el 2010, porque el ciclo económico español, para entendernos, siempre va dos años por delante o por detrás de lo que es básicamente el ciclo global, el americano o el europeo, especialmente por lo que se refiere al sector inmobiliario, y que conduce a una situación de decisión política que yo considero muy acertada que fue evitar el colapso, evitar el abismo. Por lo tanto, en aquel momento se evitó el colapso con política monetaria extrema, bajada de tipos de interés a zona por debajo del tipo de interés natural, si es que este existe, que yo creo que como aproximación existe, inundación de liquidez del mundo política monetaria, cuantitud y fisi extremo, es impresionante la liquidez que se ha inyectado, y una flexibilización de criterios de buen administrador, sobre todo público, de deuda y de déficit. Eso supuso comprar tiempo, hoy llegando a Europa y ahí a España, con un resultado positivo que fue no incurrir en la Gran Depresión, hacer reformas estructurales los más serios, los que han tenido sector privado y también sector público más responsable, aprovechando ese bonus temporal, pero en el proceso de recuperación interrumpido por algo que quizás fuera esperable, yo desde luego no lo tenía en el radar, que fue el COVID y después la guerra de Ucrania. ¿Qué pasa? Que la bondad de las decisiones tomadas colectivas, públicas y privadas en el 8, ante un acontecimiento de la magnitud del COVID y la guerra de Ucrania, ha demostrado la fortaleza de las mismas. Sin embargo, la introducción de dos fenómenos tan aerotransportados, si quieres, sobre lo que era el escenario central, lo que produjeron es un nuevo escenario en el que lo que era finalmente y que nunca llegaba el efecto de recuperación de demanda a nivel de High Street, Wall Street ha funcionado por los caminos esperados, ha colapsado la oferta y eso ha producido una zona de inflación que no estaba contemplada que ha requerido otra vez una intervención urgente. Porque, de la misma manera, y a cabo que en el 8, se tomó la decisión de no permitir la caída natural en lo que los precedentes indicaban que era una gran recesión, en estos momentos la decisión política ha sido comprar una bella recesión, no una gran recesión, como mal menor enfrentado a una gran inflación provocada fundamentalmente por una demanda artificial que deriva de la política monetaria y provocada también por un fenómeno extraordinario que ha limitado el supply chain, la oferta, a zonas no esperadas. Con lo cual, con una subida de precios, que significa una inflación disparada, una fiscalidad extraordinaria no pasada por el Parlamento y, por lo tanto, irregular y sabemos de lo que hablamos y, finalmente, como gran inflación, si no se detenía en una zona expropiatoria de valor para todos aquellos componentes desde el más pequeño, particular, al más grande, soberano, de creación de capital y de valor. España, en ese contexto, recibe los impactos de la política monetaria y de la política fiscal al hilo de lo que se construye en Europa. Si bien es cierto que llegamos tarde y, por lo tanto, hay que recordar en el 12 la necesidad de socorrer el sistema financiero, pero inicia una serie de reformas estructurales de acuerdo con nuestros socios europeos marcadas en el año 2011, en la famosa carta del Banco Central Europeo al gobierno español, que introducen esto, y recibimos el impacto extraordinario, a pesar de todas las medidas tomadas, con más virulencia estructural que otros países europeos en el corto plazo del COVID y después de la guerra de Ucrania. ¿Por qué? Porque por estructura la economía española es más sensible al sector de servicios y dentro del sector de servicios el derrumbe que hemos contemplado, para empezar con el más obvio, como ejemplo, que es turismo, ha sido terrible. Una vez más, hay un desfase temporal muy interesante estructuralmente entre la economía española y, digamos, la media de la economía europea, que nos lleva a proyectar, como sabéis, un crecimiento para este año muy irresponsablemente del 0,7, pero en el momento en que los factores estructurales se han recuperado, estamos hablando de un crecimiento del PIB en España por encima del 2. Por lo tanto, ¿dónde estamos? En un ciclo mundial de corrección de política monetaria y de política fiscal. Deseablemente, la corrección de política fiscal empieza el año que viene. En Estados Unidos, habéis visto el cielo de deuda, y en Europa, por supuesto, por las medidas absolutamente necesarias de corrección de déficit y de deuda soberana, desde un punto de vista moral y económico, y en España en un desfase de ciclo, por temas propios estructurales de la economía española, pero que necesariamente conducen, igual que Estados Unidos y que Europa, en esa anunciada y decidida recesión temporal a una situación de crecimiento, pues yo creo que nos va a ayudar a corregir los grandes desfases estructurales nuestros de cara al año que viene. Siendo el más importante, desde mi punto de vista, el déficit público y, en consecuencia, la deuda soberana. Yo aprovechando, Juan María, y centrándonos, dejando un poco al lado la parte más coyuntural de la inflación y la estanflación, quizás, que podamos sufrir en la economía española, me gustaría… Yo tengo anotado aquí tres problemas estructurales que tiene la economía española y cuál es el que más le preocupa y un poco una reflexión sobre ello. Para mí sería la deuda, la deuda pública, el nivel de deuda pública, que, bueno, lo estamos reduciendo con la inflación, pero sigue siendo muy alto. Segundo lugar, la productividad de la economía española. Y esto tiene dos vertientes. Por un lado, la formación, fundamental, que creo que también la estamos despistando, por un lado. Y, por otro lado, el mercado de trabajo, muy disfuncional. Y, ya, por último, la seguridad jurídica como tercer aspecto problemático en la economía. Es decir, entonces tenemos la deuda, tenemos la productividad y la seguridad jurídica. Y no sé con cuál quedarme de las tres como problema más importante de la economía española. Sí. Alabo tu ponderación y tu generosidad en la descripción de los problemas. Además, algún aficionado menos técnico y menos versado en el mundo de la academia les llamaría problemones, ¿no? Y, efectivamente, son problemas terribles que tienen algunos más fácil corrección y otros menos, ¿no? He empezado yo también haciendo referencia a la deuda. Es decir, no hay nadie que, aunque sea el más simple de los iletrados, que no sea consciente de que, uno, las deudas se pagan. Es decir, la gratuidad no existe. No existe en el mundo. No existe en las leyes de la naturaleza. No existe en las leyes del comportamiento físico. No existe en las relaciones humanas. No existe en las leyes sociales. La gratuidad no existe y, por lo tanto, cualquier referencia a la misma es una mentira y tiene un trasfondo de engaño, ¿no?, de trampa. En ese contexto, por supuesto, en el mundo personal, individual, familiar, empresarial, de gran empresa, de institucional y, finalmente, de estados, de gobiernos o de grandes organizaciones, el adecuado balance, y cada sector y cada tamaño tiene su regla, el adecuado balance entre deuda y capital no solamente es conveniente y es legítimo, sino que tiene que ser utilizado, ¿no? Y, por supuesto, se comprende bien que desde el mundo de la empresa privada a las instituciones, pasando por los estados o los municipios, me da igual, pues haya un justo balance entre capital y deuda. Y ese justo balance entre capital y deuda se ajuste a la capacidad de pago. A partir de aquí, las reglas son unas reglas conocidas por todos, compartidas por la mayoría, que pueden tener excepciones, como las que hemos vivido en el 2008, hacía referencia a las políticas fiscales, o las que hemos tenido a nivel europeo, de Estados Unidos, pero también a nivel español. Tuvimos que introducir una corrección, incluso de nivel inconstitucional, en el déficit estructural, porque compartimos moneda y ambición de unión política con nuestros socios europeos y, por lo tanto, no podemos endeudarnos a costa de ellos. Sí podemos endeudarnos, claro que sí, y sí podemos responder a circunstancias excepcionales. Yo creo que, de la misma manera que en 2011, con un gobierno, en este caso PSOE, o en un gobierno de PP, posteriormente se introdujeron todas aquellas medidas que rindieron resultados positivos, yo creo que la fórmula, para empezar con tu primer problema, para corregir el déficit, es una fórmula que existe, que es factible, que tiene números, que va a ser compartida, y hay que compartirlas socialmente, pero para esto están los gobiernos en España de cara al año que viene, y con nuestros socios europeos, que somos corresponsables de ello con el resto, también. Cualquier cosa menos un colapso de un vencimiento de deuda soberana, por lo tanto un problema de liquidez, en el que algunas veces se ha estado cerca. Yo creo que este es un problema del que ya todo el mundo es consciente, que se justifica en parte por lo excepcional del COVID, etcétera, etcétera, pero que necesariamente, por las buenas y por las malas, por las dos cosas, empezará a corregirse el año que viene, y técnicamente se puede. Más profundo es desde el punto de vista de análisis y de corrección, el tema de productividad. Yo creo que una vez más aquí, desde un punto de vista estructural, de lo que es España, de lo que es la economía española, de lo que es la dotación de capital. A mí me gusta siempre recordar que nosotros no tuvimos Plan Marshall, después de la Segunda Guerra Mundial, y por lo tanto la base de capital que tiene España, es una base de capital construida fundamentalmente con trabajo. Nosotros, después de la Guerra Civil, en el año 39, no recibimos un Plan Marshall como recibe Europa en el año 45, y además es una economía aislada del resto del mundo. Trabajo, mucho trabajo, una estructura que sí parte de la base de ciertas ventajas competitivas que tiene España, como es la mejor plataforma, solo basta mirar al mapa, incluso logística, que hay en el mundo, pero trabajo. Esa base pequeña de capital, con tanto dolor, no dolor, pero con tanto esfuerzo construida, combinada, por supuesto, después con ayudas europeas, infraestructuras y agricultura, fundamentalmente, con todo lo demás que sabéis, sí que ha podido ir mejorando la productividad, pero yo creo que hay un problema profundo para la misma. Estamos viendo como las inversiones en microchips, en tecnologías punta, al día de hoy, lo leemos todos los días en la prensa, van a Alemania, van a Irlanda, van a Holanda, nuestro esfuerzo todavía no nos permite llegar a aquellas zonas, a aquellas actividades, yo soy muy partidario de la industria, y de la tecnología, que mejor productividad tienen por sectores. Por lo tanto, tendremos que seguir capitalizándonos y esforzando mucho, pero es mejorable mucho, y eso vincula muchísimo con tu tercer punto. Lo meto yo, educación y mercado de trabajo. No hay mejora de productividad posible, sin una base firme de educación de primera calidad. Yo tengo el privilegio, la suerte de ser presidente de una compañía, que es ITP, fabricante de motores de aviación, la segunda de Europa, la novena del mundo, una compañía, no sé si es igual, 5.000 personas, 2.500 ingenieros, en la que, desde un punto de vista de innovación, de productividad, la formación profesional es clave. No se puede hacer un motor de aviación, una turbina, las personas que tienen que construirla, no tienen un extraordinario nivel de formación profesional. No es posible. Quizás puedas hacer, yo qué sé, una casa de ladrillos, pero no una turbina que tiene que durar 20 años y en la que vuela un avión, pues constantemente, durante estos 20 años. Formación profesional de calidad, de exigencia, está en la base, acompañado con, por supuesto, los grados académicos correspondientes. Toda la información que tengo yo es que somos conscientes y estamos haciendo un gran esfuerzo en formación profesional, pero esto es muy selectivo y fundamentalmente a presión y demanda del sector privado, que ya me gusta, y está bien, con buena respuesta de la formación profesional, pública y privada, pero queda mucho por andar. Por contra, todo lo que recibo como input es un claro deterioro de los niveles de calidad y de exigencia de lo que fueron y en alguna manera siguen siendo, tú estás en la universidad, extraordinarias escuelas, ahora hablo de formación técnica, física, matemáticas, todo tipo de ingenierías, arquitectura, hay que incidir mucho en la formación, no hablo porque estoy hablando de productividad, también de otros tipos de formación, pero esa estructuralmente y mirando a la industria es muy necesaria si queremos dejar la productividad y un gigantesco, titánico esfuerzo social, cultural, político, por parte de la enseñanza pública y privada será necesario para recuperar niveles de excelencia de primer punto mundial, por lo tanto ciertamente de incomodidad, como digo, de exigencia, etcétera, etcétera, y mejorar la productividad. En cuanto al mercado de trabajo hemos mejorado, seguimos mejorando y para mí es una zona de reflexión colectiva otra vez que tiene corrección, pero yo creo que la corrección pasa por el foco en una lacra que es un subproducto quizás de esa España descapitalizada, de esta España exportada, de esta economía estructuralmente como es, que es la economía irregular, la economía normal. Eso también incide en la productividad, pero es otra conversación, pero mucho en el mercado del trabajo. Vuelvo a recurrir a las noticias del día a día si es que lo traemos todos. No puede ser que leamos todos los días que no tenemos la capacidad de contratar en el mercado de trabajo en España lo que necesitamos con un paro oficial del 12%, que los 5 que estamos aquí sabemos que no es del 12%, no es del 12%, porque podríamos ir a los casos prácticos que queráis y con un mercado de trabajo en condiciones, en regulación, en exigencias que no es lo suficientemente constructivo, atractivo y capaz de regularizar una situación que de facto yo creo que se corresponde con otros números y con otras cifras, en la que además hay una situación moralmente inaceptable, terrible, de paro juvenil, que es una vergüenza para nosotros mismos y de cara a Europa. Pues, el mercado de trabajo tiene más fácil solución que el problema de productividad que aportaba, sí, tiene más fácil solución que el problema de déficit y de deuda que también pesa mucho en lo que es el paro juvenil por la loza que supone la carga de intereses de la deuda traducida en carga fiscal en lo que es creación de capital, de empresas, de puestos de trabajo, sí, es solucionable, sí. Y finalmente la seguridad jurídica absolutamente en los que estamos en el mundo sabemos que en estos momentos ocupamos el primer puesto en el ranking de pleitos a nivel internacional derivados de incumplimientos colgados de normativa retroactiva y hablo mil y pico millones en estos momentos es un problema muy serio es un botón de muestra de la falta de respeto por la seguridad jurídica aunque hay argumentos por las dos partes pero siempre se puede acordar y discutir pero sobre todo la abundancia estratosférica de normativa de normativa en la sombra de interpretaciones de todo tipo de a ver de interferencias en la gestión administrativa de futuro con esos cambios normativos pero también de vuelta al pasado introduce en los órganos de decisión responsables públicos y privados decisiones contrarias a lo que necesitamos que es más capital más seguridad jurídica más proyección de futuro etcétera etcétera y por lo tanto otorga ventajas competitivas porque cada uno es responsable de lo suyo a países ciudades empresas competidoras fuera de España y eso perder esa ventaja competitiva que no se ve inmediatamente o que es imperceptible vuelve a dañar la clave de la productividad yo creo que Juan María las últimas consideraciones que has hecho sobre la seguridad jurídica y todo lo que eso conlleva son fundamentales y bueno al final la seguridad jurídica trae capital y eso es importantísimo para el desarrollo de la economía yo quería hacer un poquito de zoom out si os parece y te quería preguntar un poco pues bueno la situación lo conoces perfectamente la situación bélica en Ucrania etcétera etcétera y sé que has estado comentando sobre este este asunto anteriormente en otras entrevistas que te han hecho y quería saber simplemente cuál sería la situación a día de hoy 21 de junio de los últimos desarrollos que se han dado en relación al tema al tema bélico y cómo ves si percibes algún tipo de acercamiento en posiciones algún tipo de discusiones en relación a un supuesto acuerdo qué te parece la visita del secretario de estado a Pekín ese acercamiento entre China y Estados Unidos como gran conocedor de la política y de esos dos países cómo ves si podemos tener un cisne blanco próximamente o cuál es tu opinión a día de hoy en relación a este asunto sí la primera opinión es el espanto yo creo que no hay nadie en el mundo con capacidad de reflexionar que no reaccione de reflexionar y con valores con espanto en lo que es la visualización de lo que es una guerra en el siglo XXI espanto en segundo lugar después de la muy legítima aproximación si queréis más de sentimientos afectiva a un hecho y a un concepto que es la que tiene que ser la vía el rechazo más absoluto y el espanto por la violencia en una etapa de evolución de la humanidad donde es inconcebible que estas cosas pasen una consideración de tipo técnico las consecuencias económicas y por lo tanto las derivadas para todos y cada uno de los ciudadanos del mundo de una guerra en términos de asignación de recursos y pues conceptos fáciles fundamentales el capital el trabajo es decir oiga es que estamos invirtiendo dinero en cohetes en bombas en balas en tanques cuando deberíamos aplicar este dinero a invertir en hospitales en educación en cultura y en otras muchas cosas es decir es inaceptable desde todos los puntos de vista a consecuencia primera y más evidente económica en perjuicio de los en tercer lugar derivado de todo esto claro hombre detrás de esto hay una lucha de poder que obliga a tomar decisiones del estilo de las que estoy comenzando porque si no los agresores o los más violentos o los que tienen las armas pues terminarían además siempre en clave de minoría privilegiada porque no debemos engañarnos que desde posiciones de fuerza colectivas o particulares si son particulares del mundo privado es la normativa de competencias es decir usted que no puede tener un monopolio usted no se puede repartir el mercado entre tres que no puede ejercer violencia sobre los consumidores sobre los ciudadanos y para esto dan las reglas bueno pues si usted es propietario de un aparato militar extraordinario usted no puede hacer este tipo de cosas pero si las hace pues hay que defenderse de alguna manera y esto ha traído aparejado pues si lo estamos viendo también en España pues un desvío de lo que eran destinos ordinarios del ahorro de las personas del capital de la liquidez a lo que decía múltiples actividades de tipo económico desde la cultura hasta la educación pues y la administración de justicia administración de todo tipo pues a construir armas ¿no? y esto esto es muy malo a mí me parece que esto tiene efectos laterales positivos como son la innovación como es la creación de empleo como es la inversión pero moralmente a mí me parece si bien necesario es un mal derivado y es una larga discusión ética que existe para este tipo de problemas y de otros está súper contrastada pues que tiene malas consecuencias en Europa esto ha llevado a un refuerzo de la inversión en defensa la inversión en defensa pasa en estos momentos por una fortísima inversión en tecnología la inversión en tecnología existe exige innovación de futuro y bueno pues los más positivos piensan que de esa innovación pues saldrán desde beneficios para la medicina o para el transporte para el ahorro de energía o para la inteligencia artificial pues claro que sí ¿no? habrá productos derivados en España las empresas de defensa están en este sentido pues retomando el pulso siempre las hemos tenido y yo creo que también en España la guerra de Ucrania aporta una decisión en este caso yo no soy nadie para hacer referencias al gobierno pero que sí conozco al gobierno actual y que creo que tiene mucho sentido y es que en España nos guste o no necesitamos un gran conglomerado de defensa ¿no? por sí mismo por el concepto de defensa lo tiene el Reino Unido lo tiene Francia lo tiene Alemania lo tiene Italia o sea lo tienen nuestros países socios amigos y también competidores en el terreno económico y en España si queremos de verdad progresar en este terreno y Ucrania nos lo ha hecho ver con más claridad pero también por las derivadas que tiene me da igual en educación ¿no? en las facultades técnicas en innovación en formación profesional en todo las derivadas económicas que esto tiene ese conglomerado es muy necesario ese conglomerado es muy racional está en fase de construcción y yo creo que las buenas excelentes empresas españolas que tienen actividades civiles pero también vinculadas con la defensa cuando esto se organice y no es fácil al revés es muy difícil pues estas empresas y la economía en general se beneficiarán como resultado positivo derivada positiva de algo que en su origen pues como decía es moralmente inaceptable que es una guerra totalmente Juan María muchas gracias por la respuesta y bueno comentar que teníamos habíamos comentado 30 minutos ya se ha pasado el tiempo no te queremos quitar mucho más tiempo de tu apretadísima agenda así que si te parece no sé si tienes tiempo para la última pregunta pero yo creo que básicamente la respondió que bueno básicamente era en base a cómo es el sistema de defensa el sector aeronáutico y la posición privilegiada que tan importante y significativa que tiene ITP Aero en estos momentos si querías hacer algún comentario de cuál es la situación actual del sector sí hombre como comentario final más importante es agradecer otra vez como he empezado a vosotros por este esfuerzo y por esta iniciativa que tan importante es se habla mucho de la biodiversidad cuantos más canales cuantos más foros de pensamiento cuanto más contraste de opiniones cuantas más diferencias haya en las aproximaciones ideológicas a los temas y por lo tanto menos gritos haya estas cosas el otro día leía yo una persona en una red decía es que he leído esto y en el primer párrafo he dejado de leer pues le di usted al final le di usted por favor al final era una persona joven además asuma que hay otras maneras de pensar entonces yo cuando veo iniciativas como la vuestra creo que es extraordinariamente enriquecedor y por lo tanto a vuestra disposición claro que sí que tengo un paro tres de minutos más porque la culpa de haber pasado el tiempo y que haya habido por lo tanto como soy culpable esto es muy económico como soy culpable de una reparación mencionabas ITP que es una empresa que yo presido pero hay empresas en España excelentes como Indra es una empresa excelente que todos conocemos Navantia es una empresa excelente que todos conocemos por supuesto las filiales de Airbus etc no podría ir más allá porque si menciono más y me dejo alguna estoy faltando al respecto por lo tanto menciono cuatro y las hay y muchas más y muy importantes tiene la doble componente civil y civil y de defensa militar al final con actividad de defensa muy subida pero retomo la idea primera todas estas empresas tienen una componente de innovación y por lo tanto detrás de la innovación de soporte tecnológico muy vinculada al mundo de la academia de las grandes escuelas de ingeniería de física de matemáticas etc etc pero también muy vinculadas a una excelente formación profesional y todo eso redundante en un futuro mejor en sus derivadas civiles y en unas mejoras de productividad la parte obvia la callo y es que un país como España y vuelvo al concepto de plataforma física y el sitio que tiene muchas ventajas donde estamos en el mundo como plataforma pues también desde el punto de vista de defensa exige por nuestra situación estamos en un extremo pero en medio de todo pues que nos dotemos de eso que decía yo es una iniciativa actual en España muy muy promovida y fomentada por nuestro gobierno actual que es un gran conglomerado de defensa del que yo participo al 100% y que debe construirse a lo largo de los próximos años para como mínimo aprender e igualar de nuestros países amigos pero competidores Juan María un placerazo de verdad una delicia poder escucharte poder tenerte en este foro me uno a tus felicitaciones yo la verdad que participo de él a menudo siempre que puedo y es un gusto tener plataformas en las que se divulgue cultura financiera que no lo hemos tratado en profundidad en la entrevista pero que es yo creo que es uno de los grandes déficit que tenemos en España así que me uno a esas felicitaciones y te agradezco muchísimo que hayas podido dedicar este ratito con nosotros también a Joel por hacerlo posible y que hemos aprendido mucho yo Joel Che tengo el problema del periodista y es que me hubiera tirado dos horas preguntando interrogando no somos periodistas totalmente totalmente se me ha hecho muy corto se me ha hecho muy corto además esa claridad decía no me habéis interrumpido Juan María con la claridad de ideas y lo bien que las expones y me ha encantado mucho el concepto de diversidad en el conocimiento ese concepto me ha encantado y además que creo profundamente en él también o sea que 100% de acuerdo hay un tal Manger que también confía mucho en ese totalmente totalmente Juan María lo he dicho millones de gracias esperemos que sea la primera pero no la última vez que contemos contigo aquí en el canal y de verdad insisto muy agradecido y bueno esperemos que con el tiempo esas grandes retos que has ido apuntando para que España consiga convertirse en el polo de desarrollo que está llamado a convertirse por sus características intrínsecas pues consigamos poquito a poquito que lo vayamos viendo lo tenemos todo nos falta algo de capital tenemos que trabajar mucho pero cuando tengamos la balanza de vida entre capital y trabajo este país que es maravilloso pues número uno que es a lo que hay que aspirar soy muy positivo yo con España muchas gracias seguro que sí gracias a vosotros y bueno y a quienes nos estéis viendo pues os esperamos muy pronto en un nuevo capítulo aquí en los locos de Wall Street hasta la próxima un abrazo un abrazo un abrazo gracias Juan María hasta luego chicos adiós gracias